Buenas noches, les saluda Luis Quilera, todo un éxito del maratón en Boston, cambios en el literato del fútbol internacional y un técnico podrá ser despedido esta semana. Abrimos la competencia de 26 mías en las calles de Boston. Hoy se celebró la edición número 118 bajo excelentes temperaturas, una multitud esperaba atenta el comienzo de la carrera junto a la línea de salida. Decenas de miles de personas participaron en la carrera que se realizó con unas medidas de seguridad reforzadas para evitar que pueda repetirse un suceso. En la rama femenil, fue la queñata Rita Janto cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 50 segundos, mientras que en la rama valoril con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 37 segundos, Mev Kevlesigui de San Diego cruzó la meta en primer lugar 10 segundos delante de Rita. Kevlesigui se convirtió en el primer norteamericano en ganar el maratón de Boston desde 1983, apenas unos días después del primer aniversario de los atentados que sacudieron a la ciudad de Boston así como el país. Hoy el maratón cumplió con una nueva versión en honor de las víctimas y los héroes del atentado del año pasado. Vamos al básquetbol, el centro de los Chicago Bulls. Joaquín Noah fue nombrado el jugador defensivo del año, celebrando su mejor temporada de su carrera con un promedio de 12.6 puntos, 11.3 rebotes, 5.4 asistencias por juego durante la temporada regular. Noah es el primer jugador de los Bulls desde que Michael Jordan ganó el prestigiado trofeo. Rápidamente al fútbol, Liga MX, Pumas ante Chivas, el rebaño sagrado está en riesgo de no avanzar a la liguilla, la máxima fiesta del fútbol de México, luego de su derrota ante Pumas por la mínima diferencia. Los felinos, en cambio, ya aseguraron un lugar en la liguilla. Los Cholos y el Atlante culminaron la penúltima fecha de la clausura, a pesar de que los potros ya descendieron con dignidad. Fue un gran combate, los Cholos ganaron 2 por 1 y están cerca de clasificar la afición atlantista. Los seguidores les agradecieron su dedicación con esta manta de despedida. Es probable que esta sea la última semana para el director técnico del Manchester United, después de la derrota ante Everton 2 por 0. Devin Moyes estaría viviendo los últimos minutos frente al Manchester United. Sería algo positivo para Javier Lechicharito Hernández, quien no ha visto muchos minutos esta temporada, pero recuerde que el Arsenal está muy cerca de fichar al delantero mexicano. Seguidores del uruguayo Luis Suárez, contentos con la noticia de que el Real Madrid está dispuesta en desembolsar 110 millones de euros por sus servicios. Una buena y una muy mala noticia en el fútbol argentino. El colombiano Teófilo Gutiérrez anotó el único del River Plate ante Deleuze. La mala. Bueno, siguen las imágenes de esta jugada. Teó sufre una horrible lesión en el segundo tiempo, protege el balón, su pierna derecha se dobla, se apoya mal, sufre una grave lesión que pone en riesgo su participación en la Copa Mundial, así como su compatriota Radamel Falcao, también lesionado. Al deporte rey en la Gran Manzana, el dominicano Jerry Mejía lanzó pelota de cuatro hits hasta el séptimo inning, David Wright conectando otro hit clave y los Mets derrotaron a los Cardinals de San Luis. Y bueno, somos apartan 59 días para la Copa Mundial, esta es su estación oficial para los 62 vuelos, toda la acción aquí con sus amigos. ¿Verdad? Y pues felicidades, muy bien, trajo toda la información para ustedes este verano. Los Rockies derrotaron a los Phillies 8-2, primera de la serie de tres en el Coors Field. Malas noticias para todos los seguidores de los EABNAS. ¿Por quién? ¿Cómo les fue? Yo sé que me vas a preguntar. ¿Cómo les fue? Eres gran fanática de ellos, ¿verdad? Por supuesto, sí. Bueno, ganaron los primeros dos y el día de hoy se entregaron los dos en tiempo extra. Desafortunadamente, Minnesota ganó por la mínima diferencia. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Y ya nos dice Verani que aquí no sea un corte. Felicidades. Ahora es un corte y regresamos con la lluvia de meteoritos de Gastón.